El Premio Pianual a Antonia Céspedes de la Latera pretende recuperar para la memoria histórica a mujeres olvidadas cuyo compromiso con la lucha por los derechos sociales marcó sus vidas. La intención de la OVT con este premio es la recuperación de la memoria histórica. La memoria histórica de Ceuta en el sentido de aquellas mujeres que dieron su vida incluso y que parte de su vida fueron por los derechos sociales, los derechos de los trabajadores y el compromiso social con los ciudadanos y las ciudadanas de Ceuta. La ceremonia de homenaje se celebrará el próximo miércoles 15 a las 7 de la tarde en el Hotel Puerta de África. La galordenada de este año ha sido Antonia Pérez Padín. Comprometida con los derechos sociales, creó la Casa de Socorro Rojo en España, en Ceuta, participó de la huelga portuaria y fue una mujer que tuvo un compromiso social tremendo y con los derechos de la mujer. Esta mujer, por defender sus derechos y sus ideas, lo único que tuvo fue que fue encarcelada, estuvo en varias cárceles, aparte de la de Ceuta, estuvo en el puerto de Santa María, en la del Dueso, es decir, en su periplo por cárceles que pasó, por defender los derechos sociales y por defender sus ideas. Al acto está invitado el hijo de Antonia y durante el mismo se podrá ver un vídeo elaborado por la nieta de la homenajeada, periodista. Además de contar con la presencia de Francisco Sánchez Montoya, quien en su galidad de historiador, realizará un perfil de Antonia Pérez Padín en la que se detallará los méritos por los que se le concede el galardón. Gracias. 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 Gracias.